La vida es una constante toma de decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en el día estamos tomando decisiones a cada instante. A veces las decisiones no trascienden mucho, a veces sí repercuten en nuestra vida. De todas las decisiones que podamos tomar, la mejor y más importante es la de buscar a Dios. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 dice Bienvenidos a esta lección de Escuela Sabática, gracias por acompañarnos. Queremos invitarles para que queden con nosotros en el próximo estudio y todos juntos podamos crecer y aprender de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a su programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Cavazos y es para un gran gusto darles una cordial bienvenida al repaso de la lección número 5 de este trimestre aquí en Escuela Sabática. Que nos hemos gozado con los mensajes anteriores de los profetas menores. Estamos comenzando este trimestre técnicamente y ahora veremos la continuación del mensaje del profeta Amos. Y para compartir un poquito sus puntos de vista al respecto y sus comentarios, invitamos a tres grandes amigos de aquí de la Universidad de Montemorelos para que nos den sus opiniones y quiero permitir que ellos se presenten para que ustedes les conozcan. Hola, mi nombre es Carol Montejo, estudio Medicina y soy de Tabasco. Gracias, Carol. Bienvenida. Gracias. Mi nombre es Ginny Arias, soy del hermoso país de Colombia. Estoy acá en la Universidad de Montemorelos trabajando como misionera en la Facultad de Psicología. Gracias, Ginny. Bienvenida. Bien, mi nombre es Max Díaz, soy originario de la Ciudad de México y estudio el cuarto año de Teología. Bien, gracias Max, Ginny y Carol por darnos el privilegio de tenerlos aquí. Es una mesa muy selecta. Al contrario. Tenemos bastantes expectativas de este estudio, así es que, pero para no depender de nuestra capacidad, sino del Espíritu Santo, vamos a pedir su bendición. Carol, ¿quieres dirigirnos, por favor? Claro que sí. Querido Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí un momento estudiando tu palabra. Te pido que nos des el entendimiento que necesitamos para saber lo que tú tienes que decirnos y enseñarnos. Bendícenos a todos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, lección número cinco. Fíjense, ya estamos de lleno en el tema de los profetas menores. Y estamos sumergiéndonos en el libro de Amós. Ya la semana anterior, habíamos visto cómo fue, porque precisamente el mensaje de Amós se originó, etc. Y vimos la mitad del libro. Hoy vamos a ver la segunda parte del libro de Amós. Y el título me da mucho de qué hablar. Yo les quisiera preguntar, Buscad a Jehová y vivid. ¿Qué les dice tan solo el título del estudio de esta semana? Ginny, Max, Carol, o Carol, Ginny y Max, o Ginny, Carol y Max, como ustedes quieran. ¿Qué les dice el título de la lección de esta semana? Bueno, Jorge, creo que es una invitación a que tú vivas, que vivas una vida buscando a Jehová. Es una vida de dependencia de Jehová. Excelente. Creo que además, perdón, el propósito de la vida de un ser humano es cuando lo que hace le provoca felicidad. Hay personas que pueden vivir físicamente, pero están muertas espiritualmente. Y creo que eso se refiere a buscar a Jehová y vivir completamente. O sea, que en la búsqueda de Jehová está la vida verdadera. Así es. Excelente. Ginny. Muchas veces estamos como seres humanos buscando muchas cosas. Durante toda la vida estamos en una constante búsqueda. Entonces, muchas veces buscamos cosas que no nos hacen realmente estar vivos. O estar vivos con todo el significado de la palabra. En el repaso que hacíamos antes, Carol mencionaba una palabra muy importante y era calidad de vida. Cuando vives en el Señor, tienes calidad de vida. Entonces, dejas de estar buscando la vida en lugares equivocados y la buscas de verdad. Fíjate, Max, Ginny acaba de decir una palabra que a mí me gustó. No sé dónde la había escuchado antes. Que vivimos en una constante búsqueda de cosas. Como, ¿qué cosas buscamos en esta vida, Max? Pues uno busca generar satisfacciones personales. Creo que en la vida del hombre hay tres decisiones importantes. Ok, hombre y mujer, ¿verdad? Ser humano. Sí, genérico, claro. En la vida de los hombres, mujeres y varones. Del hombre slash mujer. O del ser humano. De las personas. De las personas. Toman diferentes decisiones. Pero yo creo que hay tres que son importantes. La primera tiene que ver con qué es lo que ellos van a creer. Creer. Sí, tienen que creer en algo. Aún los que deciden no creer en algo, ya creyeron en algo. Creen y no creer. Creen y no creer. La segunda decisión tiene que ver con qué te vas a dedicar la vida que te va a permitir generar recursos y ser feliz en eso que haces. Pero también lo otro tiene que ver con quién lo vas a compartir, ¿no? Tres decisiones importantes. ¿Y por qué en las dojas anteriores no sonreíste y en la tercera sí sonreíste? Ah, bueno, es que la tercera es significativa para mí. Sí. Muy bien. Apenas cumplí cuatro años de estar casada. ¿Apenas? Apenas, sí. Y como si hubiera sido ayer. Como si fuera antier. Sí. Carol, uno como joven, ¿qué es lo que busca en la vida? Creo que es muy común los jóvenes dicen como, quiero vivir mi vida o algo así. Y escuchar ese tipo de comentarios, ¿no? Y lo que buscan la mayoría ahora es diversión. Y a veces erróneamente creemos que Jehová, religión, está muy separado de la diversión o de cosas que uno como joven desea hacer. Pero realmente creo que buscando a Dios de una manera correcta nos daremos cuenta de que, o sea, va unido. Nosotros podemos ser felices, podemos divertirnos, podemos ser incluso las mejores personas que éramos antes de la mano de Dios. Es verdad, uno piensa en iglesia, en Dios, en religión y cree que está divorciado de la recreación, del desarrollo, de pasarla bien, que es algo aburrido. Pero realmente el título nos dice, busca a Jehová y vive, en otras palabras, ¿no? O sea que en la búsqueda de Jehová, en ese constante buscar y encontrar, tú puedes hallar algo que va a ser totalmente de beneficio para ti y tu vida. Claro, y que por ejemplo, bueno, quizás en la experiencia de algunos, en mi caso, en una vida sin conocimiento de Dios, uno llena su vida de cosas que finalmente lo dejan vacío, ¿no? Pero cuando uno conoce a Dios, ahora sí, tiene entonces sentido. Como que jeteron los ojos y como dejar saber las cosas como son. ¿Sabes? Creo que ese es un detalle importante de la palabra que dijiste, conocer. Muchas veces nosotros nos prejuiciamos por lo mismo, porque no conocemos, por la ignorancia que tenemos. Dicen por ahí, la ignorancia es atrevida. Entonces, realmente conocer, o sea, si tú conoces realmente a Dios, es como que, ahora es como tú pasas tres minutos orando y es una eternidad. Pero, ¿cómo Jesús, siendo humano, podía orar, digamos, toda la noche? Todo el tiempo. Entonces, es como tu amigo, si realmente fuera Dios como un amigo, como se dice, con quien pasas tiempo, quien conoces, ¿no? Y que no te aburres. Exacto, exactamente. Fíjese, el tema de esta semana, obviamente, todo el trimestre está basado en los mensajes de los profetas menores. Si les dijera, a ver, díganme los profetas menores de memoria. No es cierto, ok. Bueno, podría ser un buen ejercicio para cuando estemos en casa, ¿verdad? En casa. Dejémoslo en que comienza con Oseas y termina con Malaquías. Bueno, entre esos profetas, este profetamos, en épocas de los profetas, no era nada sencillo ser profeta. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, ¿cómo vivía el pueblo en general? Pues constantemente vivía en idolatría, en oposición. Un círculo vicioso. Los principios de Dios, claro. Un círculo vicioso, ¿no? Estaba bien con Dios, después se alejaban, caían en idolatría total y etcétera. Entonces, vivían en bastante paganismo, en un ambiente de mucho paganismo. Entonces, ¿qué significaría ser profeta en esa época? Bueno, ser alguien rechazado, alguien, ¿qué más? Impopular. Impopular, no popular. Que debía mostrarle al pueblo que estaba haciendo las cosas mal, o mostrarles cómo se debía hacer las cosas. Alguien que debía señalar las faltas de los demás, un trabajo que no es sencillo. Alguien que tenía que sufrir a veces privaciones. Ahora, todo eso que se vivió, que vivió Amos, que vivió Jonás, que vivieron los profetas, ¿cómo lo aplicamos a nosotros aquí en la actualidad, hoy por hoy, ahorita, aquí? No solo en ese tiempo fue cuando sufrieron, sino también ahorita, incluso, hay profetas, bueno, tal vez no profetas así, pero que... Mensajeros. Pero nosotros, incluso, es muy difícil porque, así como en ese tiempo, a los profetas no solo los atacaban otra gente pagana, sino que la gente de allá adentro eran los mismos que atacaban. Entonces, es igual ahorita, por ejemplo, en la iglesia. Puedes ir a la iglesia las veces que tú quieras, pero no significa eso que eres realmente un buen cristiano. Y entonces, cuando tú realmente quieres hacer las cosas bien y estar realmente apegado a los mandamientos y a la Biblia, vas a tener muchos problemas, incluso con la misma gente de adentro, incluso con tu misma familia. Siempre al hacer el bien, va a traer, no sé, envidia, celos, y Satanás va a estar obrando ahí en tu mismo núcleo. Y San, yo incluso creo que, aun cuando tú les hables del mismo mensaje que ellos se supone que creen, no es bueno, no es a veces halagador que te hagan ver tus errores. Eso pasa en la sociedad, ¿no? Cuanto más cuando es un mensaje de verdad que va en propósito de corregir o mejorar aspectos de nuestra forma de vida. Había olvidado el citar el texto clave de la semana, allí en Amos 5.14. ¿Qué nos dice, Ginny? Por favor, ¿lo tienes? Sí. Amos 5.14. 5.14, sí. Ok, busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Fíjense, hay dos palabritas. Busquen o buscar lo bueno y no lo malo. Es técnicamente lo que me dice mi mamá todos los días. Busca lo bueno, haz lo bueno, haz esto, haz aquello. No hagas esto, no hagas esto. Es una función bastante interesante de los padres, ¿no? Que nos están tratando de demostrar el camino por el que ellos andaron para evitar que caigamos en errores. ¿Cómo podemos más hacer caso a esta petición de Dios? ¿Cómo podemos buscar lo bueno y rechazar lo malo? O en otras palabras, odiar al mal y amar al bien. Bueno, pues, incluso en el mismo texto habla de que cuando tú buscas lo bueno, entonces Jehová está contigo, ¿no? Entonces, creo que cuando uno comienza a odiar lo malo y amar lo bueno es cuando uno va creciendo su conocimiento de Dios. Cuando uno va amando más las cosas de Dios, va conociendo más lo que Dios espera de nosotros. Y uno nunca quiere dañar a los que ama, ¿no? Entonces, por esa razón tiene que ver con un conocimiento que genera amor en nosotros. Jehová, ¿cómo puedes odiar el mal y amar el bien? Yo he preciso a mencionar algo y es que cuando mencionamos que hay que buscar el bien, en muchas ocasiones incluso se ha tergiversado en nosotros lo que es el bien y el mal. Entonces, a veces estamos buscando el mal. ¿Creyendo que buscamos el bien? Exactamente. Entonces, como que tratamos de disfrazar nuestras acciones e incluso nos creemos el cuento nosotros de que estoy actuando bien o que estoy haciendo bien las cosas. Es un problema acá, en la mente. Ajá. Están nuestras creencias y está en la sociedad. Como tú mencionabas, en el tiempo de los profetas había mucho paganismo y toda la comunidad estaba impregnada por esas falsas creencias. Ah, pues, ahora pasa lo mismo. Hay un texto muy interesante. Pablo hablaba en Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Romanos 7, 7. Sí, perdón. Romanos capítulo 7 y versículo 7. Lo voy a leer. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que tiene que ver con un conocimiento de lo que es correcto. Uno no sabe que uno no puede odiar algo que no sabe que es malo. Exacto. Entonces tienes que saber que eso es malo, no te conviene. Entonces comienzas a querer rechazar eso, pero entra a través de un conocimiento de lo que es bueno. Es decir, no puedes odiar lo malo si no sabes que es lo bueno, que es lo opuesto. Sabiendo que es lo malo y lo rechazas, automáticamente colocas en el lado de lo bueno, que es lo opuesto. Carol, de una forma breve, antes de irnos a una pausa, ¿cómo podemos odiar el mal y amar el bien? Algo que quería mencionar es que creo que debemos de estar siempre conscientes de en dónde estamos. Estamos en una guerra cósmica. Entonces, obviamente tú vas a rechazar algo que sabes que te está haciendo mal o algo que está en contra, por ejemplo, de Dios, que sería Satanás. Porque se supone que estás en el equipo de Dios, ¿no? Solo hay dos lados. Ajá. Entonces no puedes estar ahí solapando al enemigo, obviamente. Pero creo que debemos de estar conscientes siempre en eso. Y mientras decía la lección busca, es una búsqueda y toma de decisiones día a día. Y todo, todo el día estamos buscando cosas y tomando decisiones. Y no se nos debe de olvidar jamás que estamos en una guerra cósmica y que las cosas que hagamos van a afectar a nosotros. Y solo decir que lo que bien se aprende jamás se olvida. Excelente. Amigos, vamos a irnos a una pausa. Enseguida regresamos. Estamos comentando acerca de cómo podemos, de manera práctica, odiar el mal y amar el bien. Enseguida regresamos. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras. Y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Amigos, estamos de regreso aquí en su programa Escuela Sabateco Universitaria. Nos fuimos a un corte y aquí en la mesa estábamos dialogando sobre las maneras prácticas en cómo podemos aprender a odiar lo malo y amar lo bueno. Max, adelante. Bueno, voy a un versículo cortito que se encuentra en Proverbios capítulo 8, versículos 35 y 36. Proverbios 8. Versículos 35 y 36. ¿Cómo odiar lo malo y amar lo bueno? Bueno, dice, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Eso sería buscar amar el bien. Amar el bien, sí, buscar a Jehová. Más el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, lleva a la consecuencia de una muerte, no solamente temporal y espiritual, sino una muerte eterna. Y por eso debemos evitar lo malo, odiar lo malo. Por las consecuencias, correcto. Por las consecuencias. Yo tengo un ejemplo. Adelante, adelante. Puede ser, ustedes me corrigen si estoy mal. No, no, no. Cuando alguien no nos cae bien o no nos agrada o incluso algunas personas llegan a odiar a otras personas. Pero la psicóloga, nosotros aprendemos de ti. ¿Qué hacemos cuando alguien no nos cae bien o lo odiamos? Pues no lo soportamos, no lo queremos ni ver. Lo más lejos que podamos estar de esa persona es mejor para nosotros. Entonces, creo yo que se puede hacer esa analogía entre cuando odias a alguien, te alejas totalmente y no lo soportas. Y cuando amas a alguien, pues quieres que estés siempre ahí. Entonces, al odiar el pecado debemos alejarnos del pecado. A eso se refiere, ¿no? La expresión odiar el pecado. Que no soportemos ni siquiera que esté cerca a nosotros. No tolerarlo. Bueno, excelente, excelente, buena conclusión. Ahora, yo recuerdo mucho que mi abuela me decía muchas veces, mijito, pórtate bien porque tu conciencia te la vas a llevar a todos lados. O sea, a donde quiera que vayas, vas a llevar tu conciencia. Y como cristianos sabemos que la conciencia no es nada más que la obra del Espíritu Santo. Hablándose de nosotros. En nosotros. Pero hay algo muy interesante. ¿Ustedes creen que esa conciencia se pueda acallar? Que podamos ponerle mute, podamos ponerle silencio a la conciencia para evitar escucharla? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. ¿De qué manera, Karol? Mira, quiero leerte un versículo que está en Mateo 12, 31. Que habla acerca del pecado imperdonable y que es justamente eso. Estar ignorando el llamado al Espíritu Santo. Y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonados a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no será perdonada. Creo que podrían ser como que hábitos lo que podemos utilizar con nuestra conciencia. Si nosotros estamos constantemente ignorando, ignorando, entonces, como decías, Jorge, se cauteriza nuestra conciencia. Y llega un momento en que nosotros ni siquiera nos damos cuenta y no sentimos. Incluso yo pensaba que el hecho de que conozcamos a Dios y incluso sirvamos a Dios no significa que estamos escuchando su voz. Me recuerda la historia así brevemente de Samuel, perdón, de Saúl, de Saúl, correcto. ¿Qué está en el libro de Samuel? Está en el libro de Samuel. Samuel al Señor. Es la vida de Saúl, que se encuentra en el libro de Samuel, en el capítulo 14. ¿Qué libro? ¿Primero o segundo? Primero de Samuel. Excelente, muy bien. Capítulo 14 y en el versículo 37. Leo el versículo. Dice, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los pilisteos, los entregaréis en mano de Israel, más Jehová no le dio respuesta aquel día. Y es que cuando uno comienza a callar la voz del Espíritu Santo, la voz del Señor, no es un proceso que se da de la noche a la mañana. Es algo que va caminando, va caminando, y de repente uno ya ni siquiera siente que está pecando. Entonces, esa fue la condición de Saúl, que él ya consultaba a Jehová, pero Jehová ya ni lo escuchaba. Y terminó de una manera trágica. Y ahí está el punto que hablábamos ahora, que era que como que distorsionamos el concepto que tenemos del mal. Porque si ustedes se ponen a pensar cuando hemos hecho algo malo y sabemos que estaba mal, callar la conciencia es muy difícil. Es casi complicado y por eso tu abuelita te decía, siempre te va a seguir. No sé por qué me lo habrá dicho, ¿verdad? Yo creo que era un consejo sabio. Quizá tu conciencia. Claro, pero siempre te va a seguir porque tú ya sabes lo que está bien. Y fíjate que realmente eso es lo que pasa ahora, por ejemplo, las personas que se salen de la iglesia. Eso no es de la noche a la mañana, simplemente un día, ya no va a ser sábado en la tarde, faltas un culto. O dejas de la turbina un día, dos días, etc. Y entonces se te va olvidando porque todo esto y también tener una relación con Dios es cuestión de un hábito. O más grave aún, los que seguimos yendo a la iglesia e incluso dentro de la iglesia, nuestra conciencia ya, porque estamos muy confiados. Solo vas como que por tradiciones. Pero al principio duele, ¿no? Al principio uno le remueve. Y después ya te quedas tranquilo y... Oigan, gloria a Dios por Google. Estaba queriendo acordarme de un versículo que tenía un mensaje espectacular y no me acordaba de la cita. Es Isaías 5.20. Y bueno, tuve que pedir ayuda, ¿verdad? A la tecnología. Es Isaías 5.20. Miren lo que dice Isaías 5.20. Es una... son palabras bastante fuertes. Y era la condición que prevalecía en Israel y seguramente prevalece hoy también en nosotros. ¿Quién lo tiene? ¿Claro? Isaías 5.20. Sí, dice... Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, son dos cosas contrastantes, ¿no? Bueno y malo, luz, tinieblas, dulce y amargo. Hay de quienes tuercen las cosas para su beneficio. Es precisamente lo que hablábamos, sobre acallar la conciencia, ¿no? Entonces, tú nomás dices que sea todo. Sí, porque fíjate que de repente uno... Ah, Max habla. Bien, pero yo creo que la verdad no se condiciona por, digamos, por culturas y por demás. La verdad es, es bueno, lo que es bueno aquí es bueno en cualquier lugar. Entonces, esa es la verdad que Dios quiere que nosotros... Porque la verdad es un principio, últimamente. Es una persona, Jesús es la verdad. Pero acá hay un punto importante de lo que dice Max y lo tocaba la lección y es que a partir de la luz que tengas tienes responsabilidad. Porque a mí me parece que en este punto sí puede tocar un poco el tema de las culturas. Tenemos cierta luz, depende del lugar donde nacimos, depende de la religión en la que nacimos y por eso pues será como el cobro que nos van a pasar. Entonces, de acuerdo a la luz que tengas, tal vez entre más conocemos, pues más responsabilidad tenemos, pero sí creo que depende un poco de lo que hayamos recibido. Por eso es la responsabilidad que tenemos nosotros, que ya sabemos que es lo bueno y no lo hagamos. Creo que un engaño muy actual de Satanás es que todo es relativo. Entonces, en los medios nos bombardean con, si para ti eso está bien... Y no le haces dan a nadie. Ajá, entonces hazlo. Es como, cada cabeza es un mundo y cada quien puede pensar lo que quiere y cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces, creo que la cosa no va por ahí. Y aparte la globalización ha llegado tanto que yo creo que todas las personas han tenido al menos la oportunidad de escuchar o de saber lo que es bueno. Y todas las personas también hay una ley y todas las leyes públicas que ahí están basadas, si nos fijamos, están basadas incluso en los 10 mandamientos. Entonces, hay cosas ya buenas y creo que las personas son como que un pretexto solamente. Bueno, nosotros deberíamos irnos por una ciencia a Jehová, ¿no? Finalmente, Josué decía, ustedes decidan lo que van a hacer, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿no? Fíjense, a Moss la pasó un poquito mal, ¿no? No creo que un poquito. Muy mal. Bueno, quería ser muy conservador. La pasó un poquito mal por presentar un mensaje tan directo al pueblo, ¿no? De amonestación, seguramente. Pero yo creo que él lo mantuvo una promesa, esa promesa de Mateo 28, 20, que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, eso lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, muchos siglos después. Pero no lo escuchaba. No lo había escuchado a Moss, tal cual. Pero nosotros hoy que podemos ver tanto la vida de a Moss como la promesa de Jesús, nos podemos preguntar, ¿cuán importante es saber que la presencia de Dios está con nosotros aún en medio de los problemas? Moss, claro, ¿cuán importante es saber, Max, que Dios está contigo aún en medio de tus deudas, de tu crisis, de tus problemas, de tus... Y lo digo al tanteo, ¿ok? Eso es la última pregunta. Tus deudas. Lo digo al tanteo. No te sé nada, te lo aseguro. Ginny, ¿cuán... ya se me fue la... ¿Sabes? Hay un versículo que no sé... no me acuerdo la cita, pero todo el que dice que los que aman a Dios, todas las cosas... Romanos 8, 28. Todas las cosas se dan a bien. Entonces, bueno, al menos a mí, en manera personal, es como... Pasan problemas y a veces hay muchos problemas incluso dentro y fuera de la iglesia, con tus amigos, con tu familia, pero realmente todos los que aman a Dios, todas las cosas... Pero es condicional. Pero tienes que amarlo. Tienes que amarlo, ¿no? Porque las cosas espirituales se hicieran espiritualmente, ¿no? Así es, diría Pablo. Claro. Porque al final de cuentas puede pasarte algo, pero tú no entiendes, no entiendes cómo eso te va a hacer de beneficio. Porque no amas a Dios, no crees en Dios. Jorge, hay un texto que me gusta a mí recordar, se encuentra en Tito. Tito es un libro cortito. Muy bonito. Y se encuentra en el capítulo 2. Es un buen nombre, ¿no? Para tu próximo hijo. ¿No crees? Tito. Sí, ¿no? ¿No te gusta? Es el nombre de mi papá. ¿En serio? Uy, entonces te gusta a ti mucho más el libro de Tito. Bastante. Tito capítulo 2, versículo 13. Porque aquí habla de una esperanza que es importante, ¿no? O sea, cómo tener confianza cuando las cosas, los mensajes que tú das no son populares, aun cuando son necesarios darlos. Porque uno no debe condicionar la verdad, ¿no? Lo que es bueno debe darse, debe de darse a conocer. Y si es necesario corregir, tras el principio bíblico, ¿no? Pero no debe de acallar. Como decía Elena White, eh... Hasta se me fue lo que dijo la escritora Elena White. Pero lo leo. Bueno, no. En lo que me acuerdo, léelo, sí. Para poder comentar. Está bien. Dice así. Aguardando la esperanza bienaventurada. Tito 2, 13. Tito 2, 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y las manifestaciones gloriosas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, él ya dejó una promesa. Bueno, hay que guardar esa esperanza de que él cumplirá su promesa también. Incluso aquí en el versículo 15 está leyendo que dice, Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad y nadie te menosprece. Claro, tampoco vamos a ir a decir sin tacto, ¿no? Hay que usar el tacto para hablar con las personas. Claro, con la prudencia. Sí, sí, sí. Y, pues, saber que realmente Dios nos está diciendo, oye, pues... Ya me acordé. Pero... Ya otra vez la idea. Cuando dice Elena White, la escritora Elena White en su libro La Educación, que habla de que hay que dar al pecado el nombre que le corresponde. Y hay que ser leales. Bueno, dice el deber, ¿no? Aquí podemos aplicar a la verdad, como la brújula al polo. No entrar en... Mayor necesidad. Exactamente. No entrar en relativismo de que para lo que a mí es verdadero, para ti no es verdadero. Entonces, ¿los comentarios finales respecto a este tema? Yo tengo uno y, pues, en la versión que muestra la lección, el versículo que es el versículo guía de la semana, dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Ahí me llama la atención porque... Esa es la promesa, ¿no? Pero al final me llama la atención las últimas dos palabras, porque uno siempre, por lo general, dice, no, pues Dios está conmigo, y lo dice incluso para cosas donde no debe decirlo. Entonces, como que tú dices eso, pero recuerda que es cuando buscas lo bueno, o sea, Dios está con nosotros siempre. Condicional. Pero vivirás y estarás con él cuando busques lo bueno y odies lo malo. Excelente. Muchas gracias, muchachos, por su tiempo. Gracias, Carol, Max, Ginny, por haber estado con nosotros. Amigos, de esta manera concluimos el estudio y el repaso de esta lección número 5. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Les invitamos para que sigan nuestros programas en escuelasabateconiversitaria.org. Les esperamos la próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.